¡Hola, hola! ¿Qué tal mis hermosas? Gracias por estar nuevamente en mi canal. Para todas las chicas que están por primera vez viendo este contenido, te comento, aquí vas a encontrar ideas para armar tus outfits, las tendencias, cómo combinar looks, además de lo que está de moda. Te invito a que te suscribas y actives la campanita para que de esta forma YouTube te avise cuando haya un nuevo contenido. ¡Hermosas! En este video les voy a mostrar unas frescas y juveniles blusas, así como la forma en la que podemos usarlas de manera chic. Estas ideas son ideales para mujeres de 50 años y más. La elegancia es una cuestión de dosis. Para vestir de manera hermosa después de los 50's, no es necesario que llevemos ropa demasiado ajustada, corta o muy escotada. Podemos optar por un escote leve en la parte de la espalda ya que está menos expuesta a los rayos del sol y envejece mejor que la parte del busto. Hay algunas marcas que se adaptan mejor a esta edad. Busca las adecuadas de la espalda ya que se adaptan mejor a esta edad para que te sea más fácil armar tus looks. Si te gustan los accesorios, uno de los que van perfecto después de los 50's es la joyería fina. Pero si te gustan los imponentes, usa un solo collar en grande. No es necesario que los acumules. Con unos aretes cortos será lo ideal. El calzado también forma parte muy importante para tener un outfit moderno. No es imprescindible que usemos siempre calzado de tacón. Hay zapatos que se adaptan muy bien a estos looks y con la comodidad que deseamos. Algunas ideas pueden ser los flats, mocassin, sandalia bajita o tacón medio. También tipo mulet. Espero que estas ideas sean de tu agrado y me regales un like. Y si compartes el video en tus redes sociales y con tus amigas, me ayudarás muchísimo. ¡Suscríbete al canal!